Vamos a conversar acerca de los Habsburgos. El otro día hablamos del Palacio de Potsdam y de la legendaria mala suerte de los Habsburgos. Otras veces hemos hablado de la aparición de aquel fantasma vestido con ropa blanca, el que llamaban la Dama Blanca, que aparecía en el Palacio de los Habsburgos en Viena, y anunciaba una desgracia. Cada aparición de la Dama de Blanco anunciaba una desgracia en el ámbito familiar. ¿Se puede visitar todavía ese sitio? Lo habían visto, por ejemplo, este fantasma en vísperas de acontecimientos tremendos como la muerte de un tipo, asesinatos, la muerte de Carlos VI, bueno, no importa. Hablamos también de otros episodios, muchos relacionados con Francisco José, conocemos lo que sucedió con Sissi, la mujer de Francisco José. La mataron en Ginebra en 1898, la mató un anarquista italiano llamado Luigi Lucchini. No hablamos de lo que le ocurrió a la actriz que la representó, pero... Es casi de mal gusto por lo trágico, sí, pobrecito. Hablamos también de lo que pasó con Maximiliano, el hermano de Francisco José, que fue impuesto como emperador de México, particularmente por el gobierno de Francia. Napoleón III, digamos. Napoleón III, sí. Esto todo surgió con exigir el pago de una deuda, de la deuda externa, mire usted. Bueno, finalmente Maximiliano fue fusilado en Querétaro por Benito Juárez y fue arrastrado a una aventura que terminó de esa manera. Tenía 35 años cuando lo mataron. La mujer de Maximiliano, Carlota, se volvió loca. También contamos la historia del suicidio del hijo de Francisco José, Rodolfo, también conocido como Charles Guayet, que fue el que lo representó en la película Mayerly. Se mataron él y su amante, María Belzera, en un pabellón de casa en 1899. Y otra tragedia fue la que desencadenó la Primera Guerra Mundial, que fue el asesinato de Francisco Fernando, que era sobrino de Francisco José. Y de su esposa morganática, ¿no? Claro. Eso fue en Sarajevo, en 1914. Gabrilo Principio se llamaba el hijo de Francisco Cargón. Pero Francisco José sufrió otros horrores de los que se ha escrito menos. Tenemos aquí un pequeño catálogo de desgracias y cetaturas secundarias de don Francisco José, o mejor, de sus allegados. Por ejemplo, tenía un hermano que se llamaba Luis Víctor, que no figura en ningún cuadro genealógico de la Casa de Austria, por lo que vamos a contar a continuación. El archiduque Luis Víctor era el menor, era homosexual, y esta circunstancia que era nefasta en aquellos tiempos, y más en una corte como la de Viena, le trajo muchísimos problemas. Por otra parte, Luis Víctor se exhibía públicamente con sus amantes, concurría a bailongos de mala fama, etc. Incluso organizaba orgías, una cosa que por ahí no le parecía muy conveniente al emperador de Austria, que era su hermano. Entonces la policía fue y le advirtió al emperador, le dijo, mire, su hermano, así y así. Francisco ordenó tapar como fuese el asunto y no tomó ninguna medida. Sin embargo, en febrero de 1875 ocurrió un escándalo que ya no pudo ocultarse. Luis Víctor acostumbraba a ir a una casa de baños, bien esa, muy elegante, que se llamaba Central Bat. ¿Qué tal? ¿A qué estoy? Un día se dirigió a un señor y este señor creyó que se le estaba apropiando. Insinuando. Esas viejas y trágicas historias. Entonces el tipo le dio una trompada, le dio. Si ocurre todavía hoy, calcule que no ocurriría en aquellos tiempos. Luis Víctor entonces gritó que era el archiduque de Austria y amenazó al que lo había golpeado con la cárcel. El tipo se enfureció todavía más y le dio una paliza a Luis Víctor y los criados de la casa de baños tuvieron que transportar al archiduque hasta el palacio desmayado y maltrecho. El caso se conoció en Viena y el emperador se enojó. Lo desposeyó del título de archiduque y lo desterró al palacio de Klerheim en Salzburgo. Allí, aquel hermano menor de Francisco José vivió como un prisionero. Tenía prohibido salir y lo borraron del árbol genealógico, lo borraron. Finalmente, ya bastante tarde, quiero decir, como 30 años después, en 1914, se declaró oficialmente loco a Luis Víctor hasta que en 1919 murió el pobre allí encerrado. Algunos dicen que el encierro de Luis Víctor no tuvo que ver con sus preferencias sexuales. Parece que en realidad Luis había advertido una vez a Cicí, a la mujer de Francisco José, que el emperador tenía un amante. Y esa, según dicen, habría sido la causa principal del castigo. Lógico. Por Ortigo. Por Buchón, claro. Además de esta locura de Luis Víctor, se sucedieron otras desgracias que se han contado poquísimos. La prima más querida del emperador, Clara, fumaba a escondidas del emperador y de su padre. Bueno, esta no es una desgracia. Solo al cabo de muchos años, pero bueno. Es decir, ella era una chica muy jovencita y entonces fumaba y se ocultaba para que no la vieran los padres. Un día estaba fumando por ahí en la ventana y apareció, no sé si la vieja o el viejo, no sé quién, y esta chica trató de ocultar el pucho y no tuvo mejor ocurrencia que metérselo en el peinado. Tenía un peinado alto. Incluso tenía algunos moños y unas gasas, unos túmules, yo qué sé, de suerte que el pucho agarró fuego y pasó lo que pasa cuando uno esconde un pucho en el cojo. Siempre. Me hirve la cabeza. A favor incluso de la glostora que se había puesto de alta combustión. Y en vez de irse a pagar a una pileta, salió corriendo. No, no sea, ay mamita. Bueno, no la pudieron agarrar, una tragedia, se murió. Sí, vamos. Otra. A una cuñada de Francisco, que era hermana de Cicí, también le sucedió algo desgraciado. Se llamaba Sofía y se había casado en 1868 con el duque de Alençon, duque de Francia. Sí, señor. Pero en 1897 murió en el incendio del bazar de la caridad de París. Un sobrino del emperador, el archiduque Juan, por sus ideas liberales, se había apartado de la corte, había renunciado al título de archiduque, tomó el nombre de Juan Hort, que no es el mejor nombre que uno puede tomar, pero lo tomó, y fue conocido como un dandy. Sí, tenía un amante, la actriz Margarita Stuybel. Bueno, Juan y Margarita eran admiradores de la obra y de la vida de Lord Byron. Ajá, bueno. Y en octubre de 1889 quisieron emular al poeta en sus salidas como navegante. Saben ustedes que Lord Byron tuvo un episodio, creo que iba con Schilly, un episodio en el cual naufragó. Con el poeta Percy Schilly, justamente, ahí en... Pero bueno, también imitaron a Byron, que ellos también naufragaron, pero a diferencia de Byron, se ahogaron. Byron era un gran nadador, claro. Byron era justamente un extraordinario nadador, y tuvo la precaución de morirse de unas calenturas, en realidad. Y peleando por la libertad de la madre de Grecia. En Misholonghi. En Misholonghi. Sí, muy bien. Pero estos se ahogaron. Un primo del emperador, sigo enumerando, ¿no? Guillermo fue pisado por una tropilla de caballos. No ya por un caballo, sino por una tropilla de reservados. Sí. Aún lo pisa el primero, paisano. Bueno, estas son muchas desgracias, digo yo, con el típico método del supersticioso, que es enumerar algunas coincidencias y pretender extraer de allí las consecuencias de una intervención divina o diabólica. Bueno, estas son demasiadas desgracias, Bárbara. ¡Uuuh! Vientos de superstición. ¡Uuuh! Listo. Francisco José, que falleció a los 86 años, sin padecer nunca el menor achaque, solía decir con cinismo que todos sus parientes habían sido extremadamente generosos porque se habían repartido entre ellos toda la mala suerte de la familia. Cínicos. A fines del siglo XIX había muchos frailes, personajes así un poco esotéricos, que ofrecían al emperador sus servicios para terminar con tanta excomúnica y al final la gente, la propia gente que siempre había disfrutado de la vista de sus nobles, que los festejaban mucho, se agarró la costumbre de eludir la presencia del emperador y sus familiares porque temían que la sombra de aquel séquito nefasto los tocara. De todos modos, hay que decir que la mala sombra de los afurgos la reservaban para ellos. Esto es lo que tenía que decir acerca de la proverbial mala suerte de los afurgos, sobre la cual hemos hablado mucho y acerca de la cual hemos hecho alguna referencia en uno de nuestros últimos programas, no me acuerdo en cual. Yo dedicaría esto en forma personal a las víctimas de la superstición, de tonterías de este estilo. Justamente. Me parece bien. Estaba pensando que buena parte de estas desgracias debieron suceder con una música de fondo que era la marcha Radetzky, que en algún momento, a tal punto estaba asociada con la corona, que en algún momento hubo algún miserable que pretendió que hacer sonar la marcha Radetzky, una vecísima melodía húngara, también traía mala suerte. Ese grado de estupidez trasladado a las personas se ha convertido en una especie de ejercicio de maldad que en la Argentina ha sido muy frecuente y es frecuente hasta nuestros días. Es frecuente hasta nuestros días y tiene hasta un dejo de distinción, puesto que se supone que los artistas deben ser supersticiosos. Por Dios, sí. Entonces, las personas, antes de aprender a tocar la guitarra, empiezan a ejercer la superstición. Y a tocarse partes para evitar la mala suerte, como si una cosa llevara a la otra. Y entonces, de este modo, una vez que se acreditan como supersticiosos, obtienen la credencial de artistas. Ciertamente. Esto ha generado también muchas veces la opacidad o la progresiva desaparición de grandes artistas que han sufrido este tipo de cosas, por lo cual a nosotros en general nos indigna bastante. Me ha tocado, y lo hemos comentado con usted, están en radios donde había ciertos intérpretes que no se ejecutaban por la forma en que se difundía eso. Digo, eso es miseria, es pura miseria humana. Pero estaba pensando que, contra esta idea de que la mala suerte es una conjunción astral que le asalta a determinadas personas, ha surgido una especie de actividad simultánea, que es la de los amuletos. Lo cual, por lo menos, genera la fortuna de algunos artesanos y de algunos buhoneros. Claro, y hace crecer el mercado interno. Estafadores del otro siglo. Lo dijo usted. Es a favor del modelo. Es a favor del modelo. Justamente, frente a las críticas estúpidas, no hay nada mejor que un amuleto de estupidez. Entonces, pero me parece también que, en algunos casos, uno debe tratar de ir un paso más allá de la superstición y un paso más allá de la estupidez humana, que siempre es bastante, y pensar que mucho más frecuente que la mala suerte es la condición humana en sus costados más oscuros, la de los falsos amigos, la de los acompañantes, la de los traidores, y eso hace que la mala suerte sea una especie de maldición que navega sobre el género humano, cuando en realidad no es el azar aquello que se vuelve súbitamente malo, sino justamente las personas. Y en ese sentido, por muchos amuletos que se compre uno, queridos amigos, uno tendría que saber que la mala suerte tal vez no tenga fin. Tal vez no tenga fin, es el supersticioso título de este bello tango que vamos a escuchar en la versión de Horacio Salgan y Ubaldo de Lío.